El último guay El último guay Desde los cuarteles Porque si Está así A los Moteros No, a los ¿Cómo que pagaría a los barros que me dispongan Sobre todo el vicio para donde va Claro, ese desgraciado ¿Viste lo que me hizo? ¿No? ¿Viste lo que pagaría a los barros que me dispongan? ¿Viste lo que pagaría a esos desgraciados? ¿Voy una chica un tanto extraña? Es que estoy contenta por el mar de gran zapato Llevo una vida a gorella No me agrada lo que es común Solo me gusta lo que suene a boom Yo busco un chico que dime conmigo Que no sea bueno tampoco marido Yo quiero vino también Hasta mim que no le tengo car MAN Hola, una mujer ¿Qué? Y ahora la sigo amando ¿Cómo? Pero me doy cuenta que no soy correspondída ¿Cuándo? Yo la amaba Y supuestamente ella a mí Pero si ahí lo inravejaba Yo te lo quería decir Pero tú no me escuchabas Tampoco te quiero escuchar a otra Pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo Ay amiga, pero Pero es que yo no puedo corresponderte ¿Tú? Yo no sé la mujer que tú amas No ¿O qué no coño? ¿Quién es? ¿Rocío? ¿Rocío? ¿Qué es Rocío? ¿Tú lo conoces amigo? ¿Rocío? ¿Tu compañero es de jugadoramento? ¿Quieres jugar? ¿A qué? No sé, 21, 31 O si no jugamos, pin, tin, tin Concéntrese profesor Estoy concentrado, modernizado y pasteurizado Dígame dónde está careta Ahí O si no jugamos, es un zoom de la cara Porque el que mira para atrás le doy un buen dato ¡Papá! Tenía miedo de decírtelo ¿Pero? ¿Pero y por qué ahora? Porque ya lo recomendó mi psicoanalista Quiero que se lo ponga a todo el mundo Se ocurre ya para superar todo el vacío Coño, pero ¿Tú vas a una psicoanalista? ¿Tú eres psicóloga? ¿Por qué no te tenés con mi madre? Y de paso te has una factura exonerada Y así no te cobras Vamos a ver, coordinador Venga ¿Por qué no parto? ¿Y con la 2 con la 1? ¿Con la 1? ¿Con la 1? ¿No me digas con la 1? Pero todavía no dijiste que era con la 1 Si era con la martita 2 Entonces yo metí la pata ¿Con la 1, doña? ¿Con la 1? ¿Ahora que estoy? ¿Con la 1? Bien, bien, bien Entonces, la BQ Ok, si le está todo el mundo Bienvenidos a la 1 lista 3, 2, 1 ¿Con la 1, doña América? ¿O es que otra vez más? ¿Con la 1, doña? ¿Dónde se dice la verdad? ¿Se sacó? ¿Por qué se creó la lengua? ¿Con la 1? Bueno, en el programa de hoy Vamos a hablar sobre sus temas maduras Tóxica, tóxica, tóxica La que más te gana 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 Tóxica, tóxica, tóxica La que más te gana No, 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 no No es tóxica, bien No es tóxica Tóxica, tóxica La que más te gana La que más te gana La que más te gana Rocío se fue Y Rocío Se fue Y Rocío Se fue Y Rocío Y Rocío Se fue Y Rocío Y qué relación tenía con la Rocío esa, nadie Que sube el rey, caballero Y Rocío Y Rocío Y Rocío Y Rocío Eras amigas Amigas Simplemente amigas Y nada más No es tí, mujer Estas fueron mis alternativas Pero no son las mías ¿Qué ejemplo piensas darle a tu hija? Le doy el ejemplo de un homo sexual que la sacó adelante solo No lo comparto No lo tiene que compartir Eres segurista Solo piensas en ti No piensas en la felicidad de esa niña Pensó en mi felicidad Porque no me acuerdo haber sido muy feliz Y usted tampoco Recuerdo que una vez la vi llorando ¿Qué? Todas las mujeres lloramos, todas Fue por él Cuando se dio cuenta Que tenía otra mujer Otra casa Otros hijos ¿Por qué no se fue esa vez? ¿Por qué no se fue esa vez? Por ti Por ti Lo hizo por mí Si igual mi infancia Por un infierno Lo hizo por mí o por usted Por querer ser siempre el amor Y la ganadora es... La ganadora viene del Tocotillo La ganadora es... Rosendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! No dice Rosendo no, pero tiene que ser Rosenda Bueno Aquí dice Rosendo y yo voy a decir lo que dice aquí Bueno El ganador es... Rosendo Gonzalo ¡Sí! 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 Pero mire, aquí estoy yo, mirándome en su espejo. En ese espejo que a usted le aterra ver. Mírese, mamá. Mírese y míreme. Míreme y hábleme. ¡Hábleme! ¡Ya es tiempo de que me hable! ¡Ya es tiempo de que salga de aquí, mamá! ¿Por qué le da tanto terror salir del cuarto? ¿Por qué? ¡Ay, no, madre! ¡Ay, yo no voy a dejar etiquetar esto! ¡Cállese la boca! ¿Qué está haciendo quedar mal a sus padres? ¡Ellos que gastan tanto dinero en vuestra educación, en este colegio, que este es lo mejor! En estas aulas se han criado damas de primeras, todas refinadísimas, reinas de belleza, madres de familias, esposas de ministros, esposas embajadores, embajadoras, primeras damas. Todas bellas y fresquecitas, prácticamente han salido del bachillerato al altar. Y hasta ahora, ningún marido ha reclamado. Porque una vez salida la mercancía, no aceptamos devolución. ¡Mira, casi! ¡Cállese la placa! ¡Que se calle la boca! ¡Usted me preguntó! ¡Me reza cinco rosarios, diez padres nuestros y veinte, avemarías, y serás una mujer de cien! ¡Usted no sabe si yo quiero ser una mujer! ¡Que se calle la boca! ¡Diez rosarios, veinte, avemarías y treinta, padres nuestros! Yo ahora voy a meter uno solo. ¡30 rosarios, 40 para el nuestro y 50, Ave María! ¡Esto es que no se quiera como usted! ¡Gané, gané, 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 gané. Mira, ya se hizo tarde. Además, ya jugar no tiene sentido. ¡Ah, claro! Como yo gané, ya jugar no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora de Carlos no vive conmigo, no vive más en mí, pues... Ya todo es diferente y me siento más tranquila. ¿Y por qué? Porque lo maté. Carlos no vive más en mi corazón. ¡Ay, mi amor! En las cosas del corazón nadie manda. Es verdad. Mira, una vez, un árbitro, se le hicieron una operación de corazón abierto. Y entonces le pusieron el corazón de un fanático del Dicey. Fue a un juego entre el Dicey y las águilas y ganaron las águilas. Y nací limba, murió el Dicey. Bueno, el caso es que yo también pensé que me iba a morir. Y aquí me tienes, barajando corazones rojos y negros y tratando de olvidarme de... ¿Cómo se llama el difunto? ¿Y si el difunto te llama? Los muertos no hablan por teléfono. Y ahora, en este tiempo, a los hombres se les ve menos mal ser madre soltera. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Odio el suflé de maíz. ¡Ay! Odio el suflé de maíz. ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! ¡Dos años! CC por Antarctica Films Argentina